Y bueno, continuamos con la charla aquí en la revista de La Una y llegamos a un punto importante del día porque hay que hablar de Roma. Saludo con mucho gusto a Degas que estás aquí con nosotros como cada fin de semana para platicar. Muchas gracias. Esta semana, ese fue el tema yo creo. Sí, mira, pues para empezar, si nos ponemos a ver los estrenos de la semana, si son tan destacables como el drama que se armó, porque precisamente esta semana se estrena Roma. Así es. Pero ahí ya la gente puede ver cómo son las intenciones tanto de Cinepolis como de Netflix y pues al final de cuentas los que terminamos dañados somos nosotros, ¿no? Es una situación interesante de ver y creo que no hay un bando bueno como tal. O sea, porque si te pones muy analítico, pues nadie quiere dar su brazo a torcer. Claro. Mucha de nadie. Creo que si nos remontamos, la historia de esto se traduce desde antes de cuando fue el veto de Roma por Canes. Incluso ahí ya mencionaba en este cuadro que quería que su película se viera en los cines, ¿no? Desgraciadamente también teníamos como antecedente, no sé si viste una película que se llama Aniquilación o si la viste, la llegaste a ver en Netflix. Sí, de hecho sí está en Netflix. Esta película de Alex Garland se estrenó en los cines a principios de enero, pero hubo un problema en donde no generó tanta taquilla y Paramount en vez de seguir con la proyección de la película se le vendió los derechos a Netflix y Netflix precisamente nada más le puso como una semana en cartelera y ya después estuvo en la plataforma, ¿no? Quizás es mucho de la cuestión de que muchos directores ya están haciendo películas para Netflix, pero pocos se han puesto a cuestionar la proyección de su película como tal. Digo, Orson Welles pues ya está muerto, ¿no? No se va a quejar de que al otro lado del viento no esté tanto tiempo en taquilla, pero sí estuvo. De la misma manera Apóstol y varias películas que han estado sacando o no están o solamente están una semana, pero nadie se había quejado hasta Alex Garland y el caso de Alex Garland fue así como de que ni tan tomado en cuenta, ¿verdad? No. Llega Cuarón con Roma, él ya había anunciado que quería ver su película en proyección normal y curiosamente ya habían hecho una propuesta para los cines donde se mencionaba, incluso yo lo recuerdo mucho, que era el 30% de la taquilla destinada para fundaciones de beneficencia. De alguna manera no se acepta esto y Roma queda relegada a 40 salas, que es como el principal, es como un poquito la trampa que la gente piensa que no, pues es como para que la película tenga su registro en los Óscares. Pero sí, pero ese registro es para Estados Unidos, no cuenta tanto cuando es en países extranjeros. Si la película tiene su proyección de 40 salas en Estados Unidos, ya la hizo, ya puede estar nominada. Aquí sí es más un debate de que si querían, no querían, todo esto. Y empiezas a ver que ninguna, salvo la Cineteca. Sí. Y la Cineteca de la Ciudad de México y la de Guadalajara son las únicas salas que yo vi que son como salas comunes, porque todos los demás son un grito. Un grito, exacto. Todo lo demás son cineclubes, salas informales y todo esto. Sí, así es. Precisamente tuve una plática, bueno, he estado checando todo esto, todo el drama, y una de las personas que tiene un punto válido fue el chango. Me mencionó que él no quería ver la película en un cañón, porque entonces no tendría sentido, porque mejor la puedo ver en mi casa. Exacto, yo pienso lo mismo. Sí, tiene un punto favorable, pero también creo que con esta negación de las salas tradicionales, también nos deja ver que no tenemos, bueno, para empezar no tenemos un cineclub aquí. No tenemos ni un cineclub ni una cineteca. Entonces no tenemos opciones de proyectar la película. Pero también hay que entender la labor de estos espacios, que son espacios independientes, que también a veces proyectan películas que nadie más quiere hacer o películas que estuvieron fuera y todo esto. Sí, o que posiblemente a nadie le importa. A veces hay proyecciones que tienen poca gente, aunque la película sea verdaderamente buena, y bueno, no hay mucha difusión o no hay mucho interés también. Sí, o sea, y deberíamos como audiencias aprender a cuidar estos espacios y decir, oye, pues hay que ir a ver la película. No necesariamente porque no está en Cinépolis o Cinemex, no voy a ir a una sala, aunque es una sala, pues sí, menor, con una calidad inferior, obviamente, pero pues hay que entender estos espacios. También es muy curioso esto, ¿no? O sea, pues también Roma no es como si fuera una película independiente, es una película producida por quizás el monstruo que le tiene miedo las salas de cine tradicionales. Y precisamente eso fue el ultimátum que hicieron, que me parece como una pelea de egos, así como de, ah, es más, mira, le ponemos el 50% de nuestras ganancias, pero tú como Netflix no puedes sacar la película el 14, tienes que darnos la ventana de los 90 días. Lo cual también es estúpido porque en primera no es como si Netflix vaya a decir, ay, sí, 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 cáncela, 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 cáncela porque no quiero que la pasen a nivel mundial. Ni tampoco respetan los tiempos de otras producciones, porque yo recuerdo Museo es una gran película de Ruiz Palacios y no creo que haya durado 90 días en cartelera. No, claro que no, que estuvo dos semanas, no sé si ya la sacaron. Ya la quitaron. Sí, ya la quitaron, entonces dos semanas. O sea, ¿qué película mexicana reciente, que no sean así como manches fridas o no se aceptan devoluciones, haya durado 90 días? No, no, yo creo que no. O sea, es absurdo pensar eso. O sea, las películas que duran eso son películas Marvel, películas de cualquier estilo. Y deja muy claro que nuestros cines no se quieren adaptar a las nuevas tendencias, porque, digo, no es un pleito muy fuerte en otras partes del mundo, pero aquí, como tenemos el control total de Cinepolis y Cinemex, pues también hay que entender eso, ¿no? Es un duopolio, no tenemos otras cadenas de cine que quieran apoyar este tipo de proyectos. Oye, por ejemplo, ya hablando de la proyección de Roma, por ejemplo, aquí en Guanajuato va a estar en el teatro principal, ¿verdad? Ahorita me estabas corrigiendo porque yo te he entendido que eran solamente dos días y tú me estás diciendo que hay proyecciones. No, ya está, estuvo desde el 21. Precisamente en Twitter fue cuando hice la pregunta, porque hice una pregunta abierta. O sea, lo que quise saber es, ok, tenemos posibilidades de proyectar la película en León, porque tenemos el Mateo Herrera, que ya lo han usado para el Festival de Cine de León. Tenemos el Irván Wengoitia, que siempre es mi enemigo de la lengua. Y tenemos el Cine Club. Nadie me contestó, salvo la Universidad de Guanajuato, del campus de Guanajuato. Y me mencionó que ya tenían las funciones, me presentó y dijo, ah, desde el 21 ya está la película, en diferentes horarios. El día de hoy creo que tiene cuatro funciones, y ya nada más es cuestión de que te acerques. Vale 50 pesos, no es caro. Y el 8 y el 9 de diciembre, antes de su proyección, que es el 14, un día después de mi cumpleaños, va a estar en el teatro principal. Creo que la función de esa va a estar como a 75 pesos. Pero también no sé cómo es la venta como tal. Y si valga mucho la pena irnos en camión, todos pobres. Con la torta en el brazo. Con la torta en el brazo para llegar y ver la filota para la gente que vaya a ver Roma, ¿no? Pero sí hay que apoyar este tipo de formalidades como tal de la película, ¿no? Pues, como lo mencionas, es importante que aunque sean salas de proyección pequeñas, pues la gente tenga la experiencia de ir a una sala. A una sala como tal. Sí, no es lo mismo verla a lo mejor en tu casa acostado ya en chanclas, que de verdad... Con toda la informalidad, sí. Sí, con toda la informalidad del mundo. Sí. Que ir con otras personas, que veas así, o sea, puedes escuchar los comentarios, puedes tener esa experiencia más de cine, de una proyección formal. Ir al cine es algo que ya se está muriendo, desgraciadamente, ¿no? Hay que aprender... Precisamente una persona también me preguntaba eso en mis redes sociales, me decía, bueno, ¿y qué tiene de mejor a verla en un cine? Es que ir al cine es la experiencia como tal. Es completa, sí. Tienes mejor retención porque la estás viendo. No en tu casa que la estás viendo y están limpiando y pues mueves los pies y todo esto, ¿no? O que te dan ganas de ir al baño y le pausas o vas por las palomitas. Le pausas o estás en tu celular y todo esto. Sí. Tu retención obviamente se mantiene porque es más grande la pantalla. Te permite ver de mejor manera la película. El sonido está diseñado para una sala para que tenga diferentes canales. Y sobre todo yo también siempre cuido mucho la idea del público. Hay veces donde el público sí es muy odioso. Sí. Hay veces donde yo sí le he terminado gritando a la gente porque hace ruidos con sus popotes y todo esto. Porque estoy comentando todo el tiempo en la película. Pero es que es muy diferente, por ejemplo, si tú comentas de la película. O sea, en el universo dentro de la película y no comentar fuera de la película. Como decir, ay, mira, no agarro esto. Pues eso no me sirve. Pero así como decir, ay, no me esperaba. Ese tipo de cosas. Pues solamente otorgan este universo en donde la gente deja de ser una individualidad dentro de la sala de cine y nos volvemos una masa. Una masa que también se espanta, que llora, que se emociona, que ríe. Y eso es muy bonito en las salas de cine. Desgraciadamente eso ya no tiene tanto interés por las nuevas generaciones y por los nuevos mercados, lo cual es entendible. Pero creo que podrían convivir las dos cosas, ¿no? Pues sí, ojalá que tengamos oportunidad de ir a Guanajuato Capital a ver esta función. Pues va a ser nuestra única opción, porque aquí se les durmió. Sí, sí, pues va a ser la única opción. Pero es bueno saber que no nada más es el 8 y el 9, que ya se está proyectando. Entonces, pues bueno, yo creo que haré mi ahorradito para ir a Guanajuato. Sí, yo probablemente vaya el domingo. El domingo creo que la función es a la 1 y media del día. Entonces, voy a salir llorando con el sol de Guanajuato de domingo en la tarde. Pero sí, apoyen ese tipo de cosas, váyanse en grupo, vean, también están las opciones para ir a Guadalajara. De la Cineteca no les digo nada porque ya se agotaron los boletos. Hay reventa, es que no entiendo eso también. O sea, es muy curioso cómo la gente realmente se está aglomerando a ver la película y hay reventa de boletos. O sea, cuando Cuaron mencionaba de que no era... Porque la gente está diciendo de que no, es que es un chantaje de Netflix. Y Cuaron mencionaba, no, es que eso es una historia falsa. Si te ibas abajo había gente mencionando, tengo boletos para la función de hoy de la Cineteca. Si quieres más información, este te pasó. Sí, manda inbox. Y es como de, no, nunca había visto eso. O sea, realmente creo que el único caso que me suena así fue cuando proyectaron aquí Naranja Mecánica. Y sí hubo también gente que compraba los boletos porque se agotaban por el morbo. Bueno, pues a lo mejor ese tipo de morbo es lo que pueda darle también un poco más de impulso o a la gente más ganas de ver la película. Por supuesto. Que ojalá que así sea o que ojalá que... Sí, porque no es cualquier película. No, no, claro que no. Y además, pues bueno, este tipo de dificultades a lo mejor como para verla en salas tradicionales, pues que nos impulsen en un sentido positivo para estar atentos a la película, a los lugares donde la proyectan y pues acudir. Y yo creo que la gran ironía de todo esto son dos cosas, ¿no? El día que anunciaron ya la proyección como tal de Roma, Cinépolis y Cinemex se hacen mensos, no proyectan nada y lo único que hacen en sus redes sociales es promover la película Godínez contra mis reyes. Y si tú ves los comentarios también es como de no, se los comen, así como de... Sí. Yo también les comenté. No puedo comentarlo aquí porque está lleno de insultos y todo eso, pero sí, es muy gracioso ver cómo son así. Y en cualquier caso de que gane un premio grande, grande en el sentido de los que la gente conoce, ¿no? Sí, por ejemplo, el Oscar. El Oscar, el globo de oro. Cin, en redes sociales o en este tipo de cosas, no le mandan una felicitación a Alfonso Cuarón. Lo cual va a ser una completa ironía porque vas a decir, bueno, ¿por qué lo felicitas si no quisiste pasar su película? Así es. Pues bueno, vamos a ver, al menos la expectativa para Roma es buena. Ojalá ya podamos ir a verla en estas salas donde están aquí. Pues sí. Como siempre, pues nada más en Guanajuato Capital y pues estar al pendiente. Pues muchas gracias por... No, gracias a ustedes. ...analizar esta controversia de la semana. Sí, era lo más importante de la semana. Así es. Y vamos a hablar de Ralf el Demoledor 2. Que por cierto voy a ir a ver el rato, entonces, bueno, yo ya estoy puestísima para... O los emojis 2, ¿no? Que es en ese sentido. Sí, también. No, yo ya compré mis bluetes para Ralf, ya me voy a ir en un ratito más. Sí, pues bueno, te agradecemos mucho este análisis de Roma y pues toda la situación de la proyección. Gracias a Dios. Vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con los últimos bloques de información.